La Voz de Galicia informa que dos vecinos de Valdoviño, Calacoruña, apresan al Rambo gallego cuando intentaba entrar en una casa. La periodista Carmela López informa que tras ser detenido por la Guardia Civil fue trasladado al hospital porque se... ...Sábatas y Monterroso, aprovechando un permiso, es detenido por la policía tras permanecer escondido en la montaña. ¿Quién es el Rambo gallego? Alfredo Sánchez, Chacón, conocido como el Rambo gallego, es un delincuente condenado por asesinato. El 18 de agosto de 1996 mató de un disparo a un joven de 24 años en Cuntis, que lleva escondido y escapando de la policía desde que se escapó de la prisión de Monterroso en marzo de 2021. El Rambo gallego es un exmilitar experto en supervivencia que aprovecha su formación como antiguo miembro de la Legión y de las Fuerzas Especiales del Ejército para ocultarse y sobrevivir, robando comida a los vecinos, en los bosques de la comarca de Fragas d'Oume. Antes de su detención en Baldoliño la última vez que se le pudo ver fue en San Saburniño, cuando un cazador lo sorprendió atampado en el monte. La fuga más larga del Rambo gallego terminó por su afición a los prostíbulos antes de su última fuga. En 2021 Sánchez Chacón cumplía condena desde 2002 por asesinato o un crimen cometido en plena huida por los montes, eludiendo cercos. Fue un año antes de que su detención acabara con la fuga más larga, ocho años en los montes que terminaron por su afición a los prostíbulos. Dos años después se fugó de la prisión de Vigo descolgándose con sábanas. Dos años después se fugó de la prisión de Vigo descolgándose con sábanas. Dos años después se fugó de la prisión. ¡Vamos! Gracias por ver el video.